Hola, ¿qué tal a todos? Yo creo que este mensaje les servirá a regresar, a volver al primer amor. Quizás para usted le va a servir para reconstruir o reparar a su vida. Y todo esto basado en la Palavra de Dios y en la fe inteligente. Yo no sé a quién va a llegar este video, a quién Dios va a hacer llegar este video, pero seguramente si este video le llegó a usted, si este mensaje le llegó a usted, no es casualidad. Hay aquí una Palavra de Dios para su vida que le va a despertar la fe inteligente. Como siempre les digo, no estamos aquí solo para compartir palabras vacías o cualquier otro objetivo que tengamos. El único objetivo es ayudar a usted, a quien llegó a este mensaje, a entender cómo usted puede hacer a través de ayuno y oración, de una fe inteligente, qué es lo que usted puede hacer para tener una vida de acuerdo a la Palavra de Dios. Y claro, que por supuesto que agrade a Dios. ¿Por qué no es de la voluntad de Dios que nadie sufra y que nadie viva sin su Espíritu? Así que si usted no ha visto los videos anteriores, yo le invito a que vaya a ver. Estoy ahora en Esdras capítulo 3. Y vamos a seguir aquí en esta meditación y al final de este video le tengo algo que decir que seguramente le va a ayudar. De acuerdo, vamos a leer aquí Esdras capítulo 3. Y el versículo primero dice así, en el versículo primero. Cuando llegó el mes séptimo, ponga mucha atención en los detalles. Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Primer versículo para que entendamos. Para los que no saben, el pueblo estaba regresando del exilio, de la esclavitud, ellos estaban en cautiverio, en Babilonia. Entonces ellos regresaron a Jerusalén. Y cuando llegara a Jerusalén la situación era muy triste, era una situación muy caótica, era una situación horrible de crisis. Porque muchas cosas entre ellas, la más importante, el templo en Jerusalén estaba destruido. Y ese era uno de los motivos, y yo quiero que usted ponga mucha atención, y quiero hacer énfasis en este tema de que la situación de que ellos estaban tenía un trasfondo espiritual. Y es eso lo que usted tiene que entender para que su vida también pueda cambiar. Usted puede estar bien. Si usted quiere estar bien, aquí está una de las cosas que usted puede hacer. Entender que el trasfondo de la situación en que vivimos en este mundo es espiritual. Cuando espiritualmente no estamos bien, y estar bien espiritualmente significa estar bien con Dios, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Eso nos afecta o también se refleja en nuestra vida. De acuerdo, entonces el pueblo está regresando de Jerusalén, y aquí sucede algo. Llegando el mes séptimo, el mes séptimo es un mes muy importante para los judíos en el calendario judío. Es un mes de muchas fiestas, como la fiesta de los tabernáculos, muy conocida, celebrada hasta los días de hoy. Y cuando en el mes séptimo ellos regresaron a Jerusalén, dice que ellos se reunieron como un solo hombre. Eso es muy importante esta unidad, ¿no? Versículo 2 dice, Entonces Jesúa, hijo de Rosadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. A sentar el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados, así es, aterrorizados, a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Entonces, para que usted entienda, ¿qué fue lo que pasó aquí en el versículo 2 y 3? Entonces, ellos volvieron, y ellos sabían que de una cosa dependía de que ellos no volvieran más a ser esclavizados, de que ellos no volvieran más a ser esparcidos, y que no volvieran más a estar en una situación como estaban antes, de humillación, de pobreza, en donde ellos eran obligados a hacer cosas que incluso eran de en contra de las leyes de Dios, y ellos sabían que tenían que iniciar por una cosa. Y usted ve que cosa interesante, el versículo de número 2, dice que ellos empezaron a edificar el altar del Dios de Israel. ¿Por qué el altar del Dios de Israel? Porque todo empieza por el altar. Cuando yo hablo aquí del altar, yo estoy hablando de lo que el altar representa, representaba en ese entonces. El altar aquí representaba el punto de encuentro con Dios, en donde el hombre podía encontrarse con Dios. Aparte de que el altar es un lugar alto para sacrificios. Es decir, que ellos sabían que en esta época, por ejemplo, en esta época, ellos tenían que hacer sacrificios por sus pecados, o sea, por consciencia de sus pecados, ¿no? Claro que hoy, en los días de hoy, no es necesario porque Jesucristo ya lo hizo por nosotros, pero en esta época era necesario. Y ellos entendieron que para que nosotros volvamos a Dios y volvamos a tener prosperidad y tengamos una vida como la que Dios nos había prometido, necesitamos edificar el altar. Porque el altar estaba destruido. ¿Qué significa eso? No había relación con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, comunión con Dios, nosotros intentamos hacer todo aquí, con la fuerza de nuestro brazo, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias capacidades, y con mucha arrogancia nosotros nos presumimos y pensamos que sin Dios podemos algo. Jesús dijo, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús, en su palabra nos enseña, y en Proverbios dice también, ¿no? Que no debemos de confiar en nuestro propio entendimiento. Nosotros debemos de reconocer a Dios en nuestros caminos. Pero yo ya vi personas que dicen, mi dinero es mi Dios. O mira mi Dios aquí. No vaya yo despertar en las maneras y ir a trabajar. O sea, no es que usted no tenga que hacer su parte. Pero es algo muy prepotente, muy arrogante el ser humano pensar que todo depende solamente de él. Hay una frase que me encanta que dice así, Debemos nosotros, esta frase es muy interesante, y yo la creo. Debemos nosotros de orar como si todo dependiera de Dios. Y debemos de trabajar, echarle ganas como si todo dependiera de nosotros. La oración, el ayuno y las iniciativas de nosotros son cosas que están vinculadas, pero no sustituyen una a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás usted me está viendo ahora y esto le va a ayudar. Porque usted a veces es muy como que desequilibrado. Usted dedica mucho a uno y descuida al otro. Y una cosa no sustituye a la otra. O sea, el ayuno y la oración son demasiado importantes. Es una base, es un fundamento. Pero no sustituyen las iniciativas, las decisiones que tú tienes que tomar. Así como tomar iniciativas y decidir las cosas sin ayuno y oración, no sustituyen. Tienen que ser los dos. Y aquí ellos iniciaron por el altar. Está escrito aquí que ellos iniciaron por el altar. Déjame aquí cambiar el lado, porque siento que siempre me resvalo con esto. Ahí dice más ahí, versículo de número 3. Asentar el altar sobre su base porque estaban con miedo. Ellos tenían miedo, esto aquí es muy fuerte. El que tengo oídos que oiga. Ellos cuando regresaron a Jerusalén y vieron que todo estaba ahí arruinado, ellos empezaron entonces a edificar el altar. Pero la Biblia nos da este detalle. Este es muy fuerte. Por favor, el que tengo oído que oiga, ponga mucha atención. Si usted puede dejar de hacer lo que esté haciendo, ponga mucha atención a estos minutos en que estamos aquí, compartiendo esta fe inteligente. Porque ellos asentar el altar sobre su base, a pesar de que tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar. Ellos tenían miedo. Y a pesar de que tenían miedo, ellos fueron a edificar el altar de Dios. O sea, nosotros también a veces cuando nos acercamos a Dios, nos queremos entregar a Él. Es cierto que hay un conflicto. A veces da miedo, ¿no? Miedo a lo que van a decir, miedo a lo que van a pensar, miedo a lo que puedo perder. Pero Jesús dijo que nadie va a ganar si antes no pierda. El que pierda por mí ganará. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero hay un miedo, hay un sentimiento que usted no se puede entregar a él. A veces usted tiene miedo de perder un noviazgo, miedo de perder dinero, miedo de perder muchas cosas. Pero el mayor temor que un ser humano debe tener no es el miedo a lo que piensan o a lo que dicen. Es el miedo de no estar con Dios. Es el miedo de no tener la presencia de Dios. Es el miedo de vivir con su relación con Dios, que es el altar arruinado o destruido. Y es muy fuerte eso. Esdras capítulo 3, versículo 3, dice que a pesar de que tenía miedo de la gente que vivía en ese lugar, ellos colocaron el altar donde había estado antes. Yo quiero hablarle a usted que me está bien en este momento y quizás usted ha perdido su primer amor. Este mensaje es para usted. Llegó el momento de regresar a los brazos de Dios. Llegó el momento de volver a la pureza. Todos nosotros tenemos que volver al primer amor. Volver a este lugar donde el altar de Dios estaba. La relación con Dios, la prioridad, la pureza sobre todo, los buenos ojos, aquella fuerza que antes se tenía y que con el tiempo no se va. Uno va perdiendo, ¿no? Uno va perdiendo, no vale la pena. Nosotros no podemos perder este primer amor, esta primera fe, que infelizmente a veces muchas personas, ellas están en la iglesia, ellas siguen en la iglesia, incluso son constantes, algunas hasta se dicen que cooperen, que son diezmistas, pero eso no es suficiente y tampoco le deja a Dios asombrado, admirado. Y hay muchos que aunque han estado en la iglesia, hasta se dicen cristianos y participan de los servicios, pero ya no tienen más el mismo corazón, ya no tienen más los mismos ojos, la misma mentalidad pura de antes. Y ahí el pueblo, a pesar del miedo, ellos colocaron el altar en donde había estado antes. ¿Y a dónde usted había estado antes? En el lugar, en este lugar, en la presencia de Dios, a los pies de Jesús, que fue lo que a usted le pasó, que a usted le hicieron, que fue lo que usted vio, que fue lo que sucedió, que le ensució a su corazón, que le hizo ser esta persona que usted no es así. Yo no sé, yo quiero hablar para usted que quiere volver al primer amor. Hoy es el Dios, usted va a volver al primer amor. Vuelva al altar de Dios. Y el altar de Dios no es un lugar físico. El altar de Dios es un lugar donde hay sacrificio, donde hay relación con Dios. Cosas que yo dejo atrás como un sacrificio, como una renuncia, porque yo me quiero apegar a Jesucristo, yo me quiero aferrar a Dios. En el nombre de Jesucristo. Si usted me está viendo y usted ha perdido el primer amor, usted va a regresar, usted va a volver, porque el Espíritu de Dios le va a dar fuerzas. Y ahí usted se va a inspirar en esta historia aquí de Esdras. Esdras capítulo 3, en el versículo 4, dice así, ¿Celebraron la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo está escrito? Con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. ¿Qué significa eso en el versículo 4? Ellos volvieron a hacer lo que antes no podían hacer, volvieron a hacer lo que habían dejado de hacer. Y no hicieron como ellos querían, sino como estaba escrito. Es así que se vuelve el primer amor. Es así que se restaura la relación con Dios. Es así que se restaura una vida. Entonces uno se somete a la palabra de Dios. Como en estos días yo puse en mis redes sociales, ahí en el Instagram, en el Facebook, una frase que dice así, que ser cristiano a la manera como uno quiere, eso es muy fácil. Ser cristiano a la manera como la palabra de Dios manda, eso es solo para los valientes. Y el pueblo ellos decidieron hacer como estaba prescrito en la ley en esta época. El versículo 5 dice así, Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer el holocausto al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar aquí como enseñanza? ¿Qué tengo ellos que oigan? Ellos cuando regresaron, salieron de un cautiverio de 70 años, regresaron del exilio de Babilonia. La primera cosa que ellos se preocuparon, y todos se unieron para esto, era en restaurar la relación con Dios. ¿De qué manera? ¿Altar? ¿Qué es altar? La relación con Dios, sacrificio. En esta época, el sacrificio era para pecados. En el día de hoy, ya se hizo un sacrificio por usted, por sus pecados. Basta que usted se arrepienta, y que usted confiese a Jesús de todo su corazón. Y ahí usted pasará a tener una fe que no es emocional, no es una fe religiosa, es una fe inteligente, viva, que muestra la grandeza de Dios. Y este pueblo vea que Dios les dejó. Ellos ya sabían el camino. Ellos sabían qué tenían que arreglar, qué tenían que reparar. Y todo, usted no vea que ellos quisieron construirse casas, que cada quien fue a buscar un trabajo, que cada quien quería casarse. La única cosa que ellos sabían, que era la causa y el trasfondo, la razón del por qué estaban, la raíz del por qué estaban en aquella situación, era porque la relación con Dios se había perdido. y ellos regresaron. ¿Y con cómo? ¿De qué manera? Con sacrificio. Guarda esta frase. Dios se reúne con el hombre en el lugar del sacrificio. Dios se reúne con el hombre en el lugar del sacrificio. En el lugar del sacrificio, en ese entonces, era un altar. Pero hoy, su corazón puede ser un altar. En donde usted sacrifica sus voluntades para hacer las voluntades de Dios. ¿De acuerdo? Y dice más aquí el versículo de Esdras, capítulo 3, versículo de número 8. En el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Rosadá, que los que estaban liderando allí, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra. Y designaron los levitas de 20 años arriba, dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ellos salieron de la cautividad. Usted quizás ha sido cautivo de una relación tóxica, ha sido cautivo de una emoción, ha sido cautivo de su forma, de su manera de pensar. Usted ha sido cautivo quizás hasta por la religión, usted ha sido cautivo por un pecado, usted ha sido cautivo por una depresión, usted ha sido cautivo por un miedo, usted ha sido cautivo por muchas cosas. Usted va a salir de esa cautividad. Usted va a dejar de ser esclavizado por esto. Usted va a llegar a Jerusalén, Jerusalén es el cielo y sobre todo una vida con Dios, en donde Dios es el que reina. El versículo 10 del libro de Esdras, de capítulo 3, dice así, Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del Rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba la gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. ¿Sabe qué aprendemos con estos versículos? El que tengo ellos que oigo. Yo voy a dejar aquí los versículos en la descripción, por si usted quiere ver después. Y lo que me llama la atención aquí es la alegría del inicio, de un nuevo comienzo. La alegría de un nuevo comienzo. Ellos empezaron a alabar a Dios. No estaba nada construido, no estaba nada hecho. Pero dice aquí en el versículo 3, que ellos tenían miedo, Edras capítulo 3, versículo 3, tenían miedo de los pueblos que allí vivían. Y a pesar del miedo, colocar el altar. Y en el versículo 11, ellos estaban alabando a Dios. No estaba nada concluido, terminado, pero ellos tenían alegría para alabar a Dios. Y para decir, el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Usted tiene que tener alegría de los pequeños comienzos, del inicio, del nuevo comienzo, de una nueva etapa, del recomienzo. Esta alegría le hace alabar a Dios, reconocer a Dios, que su misericordia es grande, que esta subida no esté como a usted le gustaría. Pero no así, tenga alegría. Haga las cosas con alegría, porque dice la Biblia que también la alegría es una fuerza que Dios nos da. Y aquí dice el versículo de número 13, el que tengo Dios que oiga, es muy fuerte. Perdón, 12. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas aquí hay una cosa muy interesante. Yo quiero hacer una comparación aquí y el que tengo Dios que oiga, para entender el siguiente. El templo somos nosotros. Y aquí los ancianos lloraban porque ellos habían visto la primera gloria, la gloria que era el templo que Salomón había construido. Y cuando ellos vieron que se estaba construyendo aquel que no tenía la misma gloria, grandeza, oro y brillo, ellos empezaron a llorar por esta comparación. Aquí nos muestra mucho como que estos sentimientos encontrados, estos sentimientos contrarios y encontrados y el conflicto de la alegría mezclado con la tristeza y los ancianos recordando y comparando el pasado con el presente y los jóvenes que no sabían del pasado simplemente alegres por su presente. O sea, hay muchas enseñanzas aquí y yo quiero en un otro video, en una otra oportunidad que Dios permita y si así quiera, hablar solo sobre estos versículos. Pero en ese momento quedamos con esto. De que hay sentimientos encontrados, no cuando hay una nueva vida. Quizás usted se compara mucho en su pasado y eso le entristece. Los ancianos empezaron a llorar porque empezaron a mirar al pasado, la gloria del pasado. Pero usted tiene que tener el espíritu de los jóvenes, de que miraban al futuro, de que miraban a aquel templo y tenían alegría, de que sabían de que un ejemplo, una cosa muy fuerte que yo quiero dejar aquí de enseñanza es el siguiente. Es del capítulo 3, del versículo 12 al versículo 14. Dice que los ancianos lloraban por comparar con la gloria del pasado del primer templo y los jóvenes estaban con mucha alegría. Pero lo que nadie se dio cuenta aquí es que el templo con su oro y su grandeza no era lo importante, sino la presencia que estaba en aquel templo. Aunque en el primer templo había más oro y había más gloria y quizás más hermosura, era la gloria de Dios. Era la gloria, la presencia de Dios lo más importante. Usted es un templo de Dios. Nosotros somos un templo de Jesucristo. A través del Espíritu Santo le habita en nosotros. Y no importa si, ay, pastor, en algún momento de mi vida yo tuve una época buena, déjeme mirar a su pasado. Déjeme mirar a su pasado. Quizás hay cosas que nunca más van a regresar, nunca más se van a vivir, pero la presencia de Dios es la misma, es eterna. Mira adelante, alegrese por lo que está por venir y por lo que Dios puede hacer con este templo que es usted hoy, que es reparar, reconstruir y volver a habitar por si usted ha perdido su primer amor. Y para terminar, dice aquí, en el versículo 13, así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Y eso es lo importante. Se reconstruyó el templo, el altar y la presencia de Dios llenó aquel lugar. Fíjese que cosa interesante, en el primer templo era de oro, había mucha más, es mucho más grandeza, lujo, y ahí estaba la presencia de Dios. Quizás los ancianos pensarían ahora, ¿cómo vamos a ser como antes? Y aunque este templo no era como el otro, pero Dios también allí se manifestó. Porque para Dios no hay nada imposible. Si usted se arrepiente, si usted de verdad vuelve a sus brazos, de verdad usted va a volver a tener esa presencia. Quizás usted no tiene más, se pasaron muchos años, usted ya no tiene más el vigor, la fuerza de antes, pero usted sigue siendo un templo donde Dios puede y quiere habitar. ¿De acuerdo? Bueno, este es el mensaje de hoy que yo quiero compartir con ustedes, espero que les haya ayudado. Si usted no ha visto los demás, vea los demás. Si Dios quiere y permite, vamos a subir otros aquí de Esdras, hablando sobre la importancia de la yuno, la oración y la fe inteligente. Si usted conoce a alguien que se apartó de Dios, envíe este video para esta persona, por favor. Le haga llegar a una persona que está apartada, etiqueta a esta persona aquí. Y si usted fue etiquetado, si alguien le envió este video, es Dios quien le está buscando. Este mensaje solo va a llegar a estas personas. Espero que algo aquí le haya servido. Usted puede dejar aquí en los comentarios su testimonio o qué más le llamó la atención, algún entendimiento que usted haya tenido. Que Dios me lo bendiga mucho. Use la fe inteligente y me gustaría pedirle que usted, que me vea aquí de la Ciudad de México, en este sábado yo estaré con usted y quiero invitarle a usted a que esté con nosotros en la Alcadía Miguel Hidalgo, en Avenida Revolución número 253 de la Colonia Tacobaya, a las 7.30 de la mañana. Yo quiero invitarle a usted a que se una a una multitud de personas que los sábados nos reunimos temprano para ayunar. Hacemos el ayuno colectivo, oramos a Dios y nos postramos ante Él. Y ahí compartimos la sabiduría de Dios y usamos la fe. Y hemos visto en esta reunión que para Dios no hay nada imposible. Yo le quiero invitar a que participe, que se anime y esté conmigo este sábado aquí en Tacobaya. Que Dios me lo bendiga mucho y hasta un próximo mensaje de Frente de la Gente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!